Pero, ¿cómo está, signos de tierra, querido? Qué maravilla tenerlos acá, queridos, queridos, queridos Tauro, queridos Virgo, queridos Capricornio. Me encanta que estén del otro lado porque les traje el mes de mayo para todos ustedes, ¿sí? Como bien les contaba a los signos de fuego, ahora se los cuento a ustedes de tierra, que estamos en mayo. Y en mayo yo dije, abrí tu fe a las nuevas semillas y tendrás nuevas cosechas, ¿sí? Esto está acá en mi libro de Pisces Aries, ¿sí? Bien, quiero contarles que hay algo muy bueno y que es lo que más tienen que aprovechar, es que el mes comienza con la luna en el signo del sol, o sea, luna nueva en Tauro, y termina también con una luna casi nueva también en Tauro. Entonces, hay como doble chance para la tierra. Va a haber, digamos, más tiempos de lunas en tierra en mayo que en otro mes. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar todo lo que tiene que ver con la luna y son las emociones. Los tránsitos de los planetas están en fuego, en aire, en agua. Por ejemplo, Venus entra al signo de Aries, Júpiter está entre Pisces y Aries. El sol, bueno, el sol es son ustedes, así que eso no me preocupa porque está en Tauro. Lo va a pasar a Géminis y ahí les voy a decir qué pasa. Pero después, bueno, Marte entra al signo de Aries. Entonces, es como que no tenemos muchos grandes planetas que benefician durante el mes a los signos de tierra. Sí, Mercurio que entra el 23 al signo de Tauro junto con el sol en Géminis. Por eso te diría que la parte más importante de tierra para este mes de mayo es la emoción y la emocionalidad que les da esta capacidad de tantas lunas en tierra más este Mercurio que se suma y el sol en Tauro. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Es la emocionalidad dentro de lo productivo y lo laboral. Posa que a veces a Tauro, Virgo y Capricornio les puede llegar a ser un poco incómodo porque dicen, no, no, trabajo es trabajo, yo no mezclo el trabajo con el amor, pero es un poco mezclar, ¿no? Las emocionalidades y vibrar en los momentos en los que se sienten más seguros emocionalmente para poder dar pasos firmes, ¿sí? Porque al estar todos los otros planetas en otros elementos, más el eclipse, pueden incomodarlos a la hora de quizás tomar decisiones, a la hora de estudiar. Entonces, te diría que vayan vibrando con la emoción y sobre el trabajo. Ahí estamos. En eso nos quedaríamos. Después de que entra el sol a Géminis, empiezan a brillar un poquito más en las decisiones con la familia. Y ahora vamos signo por signo de los signos de tierra. Por ejemplo, Tauro. Tauro tiene favorable todo el sol en su signo hasta el día 20, ya te digo exactamente, 23, pará, 21, 21 a la 1 de la mañana, o sea, ya casi el 20 a la noche, se empieza a vibrar el sol en Géminis. Entonces, hasta el 20, Tauro tiene la posibilidad de brillar, de destacarse, de ser favorable en todo lo que hace. Después del 21, ya es, bueno, avanzo y hago concreto todo esto que quería hacer. Más que después entra Mercurio y aparecen todas esas respuestas, ¿no? Vos empezás ahora a mandar mails, a organizarte, a verlo y no hay respuesta, no hay respuesta. Solamente, sí, qué lindo, sí, qué lindo, pero no hay respuesta. ¿Cuándo están las respuestas? Después de que pase el eclipse, después de que entra el sol a Géminis, después de que entra Mercurio a Tauro, ¿sí? Ahí va a estar mucho más positivo el hecho de las respuestas. Obviamente, ustedes van a tener mucha popularidad, mucho brillo, les va a ir re bien, va a haber un montón de, ¿qué te voy a decir? Me llaman para un trabajo divino, pero me tienen así hasta final de mayo hasta que me lo dan, ¿no? Pero, bueno, vos quédate tranquilo porque si te llaman es porque después te lo van a dar. Vamos con Virgo. Virgo tiene buenísimo que se le va a la oposición de Júpiter. Así que Virgo tiene como un momento de relax, de aflojar, sobre todo después del 10 de mayo cuando ya Júpiter se va de la oposición y por lo menos queda como sin esa oposición jupiteriana que le tiene que dar la posibilidad a Virgo de avanzar, de decidirse, de ser seguros en lo que hacen, de saber que son positivos, de haber aprendido esto de animarse a cruzar la vereda y con todo eso, con todo lo que implica y con toda la seguridad que aporta el hecho de haber sido personas más amorosas, más por el otro y más flexibles a la hora de la toma de decisiones hasta ahora. Entonces, viene la recompensa. Después del 10 de mayo viene como el, bueno, si estás trabajando hay un premio, si estás actuando viene como el beneficio. Y si estás queriendo, por ejemplo, vender o armar tu propio negocio, después del 23 que entra Mercurio a Tauro es mucho mejor porque cuando entra el Sol y Géminis hay como una cierta tensión. Pero como Mercurio se suma a Tauro, que es, aparte de tu regente, en un signo de Tierra, te va a ir muy bien. Vamos con Capricornio. Capricornio, excelente en todo lo que tiene que ver con lo personal. Sí va a tener que batallar con Júpiter en la entrada al signo de Aries y con Venus entrando a Aries y con Marte entrando a Aries porque le hace lo que se llama una cuadratura. Entonces, para Capricornio es un mes en donde la batalla es como, bueno, a ver, tengo que estar emocionalmente fuerte porque la vida me va a dar batalla en este mes, ¿no? Pero bien, no una batalla cruenta, dolorosa, incómoda, sino una batalla donde te dice, bueno, a ver, cuán bueno sos, cuán mejor sos que podés darle como frente y ponerte este escudo y avanzar ante la vida, ¿no? Esto sería como el pedido de mayo, recordemos que mayo es el mes de la vida. Así que vamos, Capricornio, que lo vas a poder lograr. Recordamos que cuando Mercurio entra en Tauro y la vibración del Sol en Tauro es muy linda para que Capricornio, digamos, esté expuesto y diga, aquí estoy, aquí estoy. Pero la que estoy es, bueno, aquí estoy, toma, te doy el uniforme y anda a pelearla, ¿no? Así sería como el símbolo. Pero lo van a poder hacer. Vamos, Capricornio. Bueno, vamos a hacer algo que no está en ningún libro, que lo tengo solamente acá en mi canal de YouTube y es la lectura para los decanatos de los signos con este maravilloso tarot, ¿sí? Bien, descruzamos. Primer decanato del signo de Tauro, segundo y tercer decanato del signo de Tauro. Tenemos estas cartas. Primer decanato. ¿Estás esperando que te den un premio al reconocimiento? ¿Estás esperando un OK para un crédito para una casa? ¿Estás esperando el nacimiento o la fertilidad de alguna situación? Se da. En mayo se da. Brillando y muy, muy seguro que eso que querés lograr, una sola cosa, con que se logre eso solo ya das por cumplido mayo y feliz, ¿sí? Vamos con segundo decanato. Segundo decanato tiene un poquito más de competencia, un poquito más de actitud, un poquito más de estar como peleándola, ¿no? No mal porque tienen las de ganar, pero hay que dar batalla. Hay que dar batalla, hay que hablar con uno, hay que hablar con el otro. Y quizás no tanto el diálogo, sino como estar como, bueno, escuchando, tomando café, tomando, charlando, brindando, ¿no? Porque el otro está evaluando cuánto tenés de valorable para rendir en su trabajo, en lo que te están proponiendo o vos también cuánto estás evaluando al otro para incorporarlo a tu equipo, ¿no? Así que bien por vos. Vamos con el tercer decanato que está maravilloso, creativo, súper positivo. Va a poder como recuperar como las ganas de cosas que hacía hace rato y que no se le estaban dando. Entonces, ahora se siente súper brillante, súper fuerte, con mucha creatividad y de todo estilo la creatividad. No solamente es cantar, bailar, zapatear, sino que la creatividad ante proyectos, ante cómo hacen las cosas. O sea, si tenés un negocio, cómo haces la vidriera, tenés, o sea, lo que vos hagas lo vas a hacer con una emocionalidad y un ejercicio tan importante con respecto a lo que vas a transmitirle al otro que de verdad la gente te va a seguir, Tauro, del tercer decanato, por lo que transmitís emocionalmente. Así que éxitos para vos. Bien. Ahora vamos a ir con las lunas, ¿sí? Recuerden que dije que va a haber 5 lunas para ustedes. Tenemos por un lado la luna, el primero en el signo de Tauro. O sea, que ese primero, por eso les digo, planten la planta, ¿eh? Ustedes, sí, planta del dólar, bien carnosa, la monedita, plantenla porque les va a ir re bien. Después tenés el día 9, la luna creciente, ¿sí? En el signo de Virgo, 9 y 10. Está creciente muy positiva para que avances a nivel laboral. 18, después del eclipse, la luna en Capricornio. Y vein, 18 y 19. Ahí podríamos pensar en qué podrían proyectar para ser mejores profesionales, qué cosas pueden hacer para tener más másters en su empresa. Eso pueden como organizarlo, ¿sí? Y termina el mes 27, 28, con la luna en el signo de Tauro, que les da como la posibilidad de que todo eso que sembraron, todo eso que sembraron, empiece a brotar, a crecer de la mejor manera. Me encantó todo lo que les di al signo, a los signos de tierra en este video. Vamos a ver qué cartas del oral terapéutico, qué carta del oral terapéutico le vamos a dar a los signos de tierra. Esta carta es para los signos de tierra, que son la luz de mayo, la luz de mayo, el sol de mayo, como decimos acá en Argentina, que tenemos nuestra fecha patria, ¿no? El cabildo abierto en mayo, o sea, que es tan mágica para la Argentina. Bueno, conciencia para los de tierra, ¿sí? En principio, para los de Tauro. Conciencia, ¿qué quiere decir eso? Cada cosa consciente de lo que van a hacer, cada cosa pisando, nada librado al azar, no dar puntadas sin hilo. Alegría para Virgo, felicidad, disfrutar, aprender a reírse, a entregarse por amor y pasarla súper bien. Y nacimiento para Capricornio, que puede ser que se enteren de un nacimiento de la familia, que den nacimiento a algo nuevo en sus vidas y que puedan como realmente sentir que están renovados, ¿sí? Así que, exitosos todos los signos de tierra para este mes de mayo 2022. Muchísimas gracias. Sabés que tenés todos los videos acá para poder mirarlos y poder complementar este, por supuesto, el de la planta, por supuesto, el de los decanatos, si no sabes de qué decanatos sos. Y también tenés unos de dinero que son buenísimos, los de la manzana, todos esos los podés hacer ahora en mayo. Besos gigantes y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.